¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Fuera, fuera, queda, 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 queda. La sangre de Cristo quiere mover. Vamos a la celebración, pongan las manos, caigan el demonio ahora. Satanás, fuera, 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 fuera. Vale, levantamos contra todo, demonio de Gaucho Gil, demonio de San Espemito, demonio de Umbanda, demonio de Quimbanda, demonio de Candombré, Tancarruba, Compasila, Magia Roja, Magia Blanca, Baja Negra, Baja Amarilla, suelta, 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 suelta. Ahora, 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 ahora. Toma la iglesia, abra su boca, reprenda, 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 reprenda. fuera, 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 fuera por la ahora diablo no tiene sartén y parte en la vida de los cristianos no tiene lugar en la vida de los cristianos ahora, quema, quema quema, quema, quema quema, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está manifiestate y suelate ahora suelate, suelta, suelta suelta, suelta, suelta la sangre de Cristo que es el poder, abra su boca hermano abra su boca que esto no es el teatro en cine, abra su boca y respeta ahora reprenda, reprenda reprenda, reprenda fuera, 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 fuera fuera manifiestate ya la hora, diablo quema, 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 quema ahí ya está, ahí ya está ahí ya está suelta, suelta suelta, suelta abra su boca y respeta el diablo ahora vamos Walter vamos Walter manifiestate ya la hora quema, 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 quema padre me levanto contra todo principano toda potestad, toda brujería toda hechicería toda envidia, toda malidad toda maldición todo trabajo del brujo, del hechicero todo trabajo del pai, del arraig todo trabajo de la banda, de la quimbanda suelta, suelta, suelta suelta, suelta, suelta suelta, suelta la vida diablo ahora no se escuta la oración de los policiales ahora abra su boca con el brazo reprenda el diablo fuera, 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 fuera todo demonio, el mundo de la cimibla todo demonio del alcohol suelta, 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 suelta pesca, 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 pesca pesca, 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 pesca pesca, 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 pesca pesca, 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 pesca pesca, 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 pesca pesca, 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 pesca pesca, 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 pesca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quema, quema, quema, quema! La sangre de Cristo tiene poder ahora. La sangre de Cristo tiene poder ahora Ahora levantamos contra todo trabajo del brujo Todo trabajo del hechicero Todo trabajo del pai, de la pai Todo trabajo inmundo, de las tinieblas Hecho con tierra, del cementerio Todo trabajo hecho con animales muertos Con sapos, con perros ¡Fuera, diablo! ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Manifiestate, diablo, ahora! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! La sangre de Cristo tiene poder No se escucha la oración de los guerreros Abra su boca, reprenda, 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 reprenda ¡Reprenda, diablo, ahora! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Ahora levantamos contra todo demonio de Gaucho Gil Demonio de San Esperito Demonio de San La Muerte Demonio de Umbanda Demonio de Quimbanda Demonio de Candomblé Todo demonio de suicidio, de homicidio que está en su mente que te habla y te dice ¡Suicida, te mete en esta tierra una tierra mejor! ¡Cae! ¡Viene la rola! ¡Cae! 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 Quiero que pongas tu mano donde está tu enfermedad rápido Cualquiera sea tu enfermedad o de tu familia Con tu mano ahora Cabe dice tu palabra ¡Cae! Que con tus llantas nos sigo sanado Cabe esta noche me sacemos todo espíritu y mundo vestida todo demonio de cáncer, toda leucemia, toda androsis, la artritis, toda reuma, toda ceguera, toda sordera. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, ordenado cualquiera sea la enfermedad por la sangre de Cristo, ¡Fuera! 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 ¡Ahora! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 Repita contigo, Señor Jesús En esta noche he entendido que tengo de santificarme y apartarme del mundo y vivir solo para Ti En esta noche se ve claro libre de todo principado, de toda potestad, de toda brujería, de toda hechicería de toda envidia de toda maldad soy libre en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu para la gloria de su nombre amén, amén y amén den un fuerte aplauso al Señor Aleluya cuando se han bendecido dicen amén dile a tu hermano mañana trae 100 almas 100 almas tiene que traer